Para aquellos que decían que las playas de Tolú y Coveña eran feas, los dejo para que juzguen por ustedes mismos. Hola, soy Luis Creativo. En el día de hoy estamos en el video para el canal y no me encuentro desde mi casa, sino desde Coveña, Colombia. Entonces quise grabar un pequeño videoblog y espero que les guste. ¿Vas a hablar? Comencemos. Los dejo con esta vista. Bueno, como quiero enseñarles todo literalmente desde el principio, lo primero que tuve que hacer era lógicamente alistar la maleta y ver que iba a llevar para que no me hiciera falta nada. Después de esto ya era hora de salir, diario viernes 13, tipo 4 y media de la tarde, entramos al bus y había una lluvia tremenda. El día 1 de pues el viaje era ya el sábado, llegamos tipo 6 y media de la mañana y al frente donde nos estábamos quedando en el hotel, estaba la playa y pues quise hacer unas tomas allí. Después de esto y de tomar nuestros repetidos desayunos, con mi familia montamos en unas lanchas que nos estarían llevando a la primera isla que conoceríamos de todo el viaje. De hecho, esta isla es donde grabé el saludo inicial que vieron al principio del video. Aquí pueden estar observando el lugar exacto donde nos dejaron las lanchas. Era como un tipo de muelle en el que podíamos observar el mar que literalmente estaba abajo de nosotros. Estas son unas tomas así de vista de la playa y estas son unas tomas que pues con mi cámara sumergible quise grabar y tomar a ver que tal se veía. Y pues de hecho grababa una muy buena calidad, incluso un poco mejor de lo que yo esperaba. Aquí me puedo ver yo y esto es gracias a lo clarita y limpia que estaba el agua. Este mismo día fuimos a una isla muy conocida llamada Tintipán, pero no les pude hacer mucho contenido porque duramos poco tiempo ya que dicen que por ser una isla tan conocida hay mucho flujo de personas. Posterior a eso, el siguiente día que vendría siendo el día número 2, o sea domingo, fuimos a una isla tipo privada porque hay como un tipo hotel que pues también nos podemos bañar en la playa. Y algo curioso para mi que encontré que nunca había visto era que tenía un tobogán, un tipo de tobogán. Me subí, grabé, o sea no era tan onda el agua donde uno caía el tobogán, pero aún así quise grabar. Ahora viendo las partes que para mi personalmente fue una de las cosas que más me gustó del viaje y es que ustedes saben que en la playa hay unas personas que tipo alquilan las montadas a unas bananas acuáticas. Y pues nosotros nos montamos allí, fue una experiencia muy chévere para mi y que yo pues no recuerdo haberlo hecho antes. Entonces pues los dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!